Primero, la jornada en sí misma tiene como eje transversal todas las desigualdades que atraviesan los jóvenes y las jóvenes en América Latina en general y en Argentina en particular y cada realidad, digamos, también local. Y el primer panel tiene que ver un poco con eso, con un pantallazo general sobre cuál es el estado de situación de los jóvenes y las jóvenes hoy. Por eso tenemos un colega de Ecuador, Daniel Llanos, que es también doctor en Sociología y que nos va a hablarnos, o sea, también para ayudarnos a pensar que el problema que transitamos o que transitan las nuevas generaciones no es un problema ni cordobés ni argentino en todo caso, sino que tiene manifestaciones específicas de un problema que se está replicando a nivel mundial en general y a nivel latinoamericano en particular, que es el continente más desigual que tenemos, no así el más pobre. ¿Y estas desigualdades en qué términos son? Tenés desigualdades estructurales, que las vimos siempre, que tienen mucho que ver siempre con la herencia. Cuando hablamos de los jóvenes, y obviamente las jóvenes también, tiene mucho que ver con la herencia de posiciones, es decir, con qué vas heredando vos, tanto de manera favorable como de manera desfavorable. La realidad es que hasta que la política pública no ayude a cambiar la situación, sobre todo para los sectores desfavorables, en alguna medida estás condenado a reproducir esas situaciones. Y en alguna medida también, cuando vos estás en condiciones muy favorables, es mucho más fácil reproducir esas situaciones sin que tengan que ver con el mérito propio. Esas desigualdades se ven en educación, en empleo, en cuestiones que tal vez son los indicadores más estructurales, que estamos acostumbrados a medir o a escuchar también, que históricamente se vienen tomando y hay seguimiento. Pero después también van apareciendo nuevas desigualdades, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que tampoco es algo enteramente nuevo. Y también esas desigualdades, nosotros hablamos de lo que llamamos interseccionalidad, o sea, una cosa es ser joven, urbano o urbana, de sectores medios, y otra cosa es cuando vos, por ejemplo, también a eso le tenés que sumar algún factor étnico, migratorio, que sabemos que eso influye después también en la presentación, digamos. Otra cuestión hoy es tener celular o no, digamos, hoy en tu currículum vos ponés el número de tu celular, no existe más la línea fija. Entonces hay determinados accesos a los medios no tradicionales de comunicación o a la tecnología, que tal vez hace 20 años no operaban de la misma manera como operan ahora, que hoy son cruciales también para pensar las desigualdades.